Hola amigos, nos encontramos en un nuevo video, reto de fútbol tenis, en el que vamos a hacer un reto entre tres Para esta ocasión van a tener cada uno dos partidos, dos sets solamente Si llega a un empate entre los tres, procedemos a hacer un desempate con un reto más Nos vemos William y Jeffrey, vamos a ver cómo nos va en estos retos Uno 2-0 3-0 4 4-0 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 6-0 6-0 6-0 6-0 7-0 7-0 7-0 7-0 7-0 7-0 7-0 7-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 9-0 9-0 9-0 8-0 9-0 9-0 9-0 10-0 9-0 11-0 11-0 12-0 12-0 12-0 13-0 ¡Suscríbete! 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 ¡Dente! ¡No te confíes, pego! ¡Salcula tus sitias! ¡U chapter 3! ¡Suscríbete! ¡ sıcríbete! 3-1 3-2 5-2 Debilucho Tienes un bote Sigue con el comor Tienes un bote ¡Maldición! 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 ¡Otra vez! ¡Maldición! 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 en ese momento se sintió el verdadero terror bueno amigos el reto de fútbol tenis lo gané yo con dos puntos, dos victorias con mis dos cachorros y bueno al final de cuentas todo fue muy reñido sigan suscribiéndose, denle me gusta al video y nos vemos hasta la próxima ocasión muchachos, muchas gracias gracias